Tienes que desplancharlo porque está un poco levantado. ¿Solución? Con los otros sí lo hay. Este tanque tuvo un impacto, tiene un hueco por ahí. Cambiar por este problema no lo vale. ¿Por qué? Porque con nuestra máquina podemos resolverlo. Ahora vamos a ver cómo queda. Lo vamos a restaurar porque está totalmente roto, para que el parachoque no se mueva. Entonces lo vamos a hacer con esa máquina. Como pueden ver, los carros llegan así, miren, rotos los parachoques. Pueden ver, miren, llegó así y está totalmente dañado y en este taller lo van a restaurar. Y durante el video que vamos a realizar aquí en el taller vamos a ver cómo va a quedar esta parte. Y así que ya saben para un próximo video cómo va a quedar este carro. Hola mi gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenido a un nuevo video para mi canal. En esta oportunidad estoy yendo a Ventanilla a conocer una factoría donde hacen pinturas, planchado, de todo. Y en este video lo vas a conocer. Como puedes observar, ya estamos camino a Ventanilla. Estamos por Néstor Gambetta. Y en esta oportunidad, como te digo, vamos a ir a un taller de pintura, de planchado, donde hacen con una tecnología muy buena para ustedes, muchachos que tienen carro. Yo sé que les va a servir este video, así que gente, suscríbanse al canal, regálame tu like y deja tu comentario aquí en la parte de abajo. Bueno gente, ya estamos en Ventanilla, como pueden ver. Yo es la primera vez que estoy yendo, entonces no conozco. Vamos a buscar, está por el lado de Plaza Bea. Igual te voy a dejar la dirección aquí en la parte de abajo. Bueno gente, ya llegamos aquí y la factoría se encuentra a mi delante, a mi frente, miren. Por allá, por ahí se encuentra la factoría, así que vamos a ir, vamos a preguntar. Plaza Bea, miren. Esta es Plaza Bea. Por allá está la avenida y la comisaría de Ventanilla. Y solamente al frente se encuentra el taller, ¿no? Donde se realiza mesa de tracción, pintura al horno, reparación de plástico, cabina de talling y todo eso, ¿no? Y te voy a dejar acá la información. Vamos a conocer qué es lo que hacen en este taller y, si te interesa, puedes llegar a este taller y entonces puedes reparar tu auto. Miren, ahí está el taller de allá. Ahí está el nombre, como pueden ver. Y vamos a conversar con el maestro. Como pueden observar, acá llegan carros con este tipo de choques que están rotos, el parachoques, como pueden ver, miren. Los carros llegan así, miren. Roto los parachoques, roce por ahí, miren. Como pueden ver, miren. Llego así y está totalmente dañado. Y en este taller lo van a restaurar. Y durante el video que vamos a realizar aquí en el taller, vamos a ver cómo va a quedar esta parte. Y así que, ya saben, para un próximo video cómo va a quedar este carro. Bueno, ahora sí vamos a ingresar, vamos a conversar con Ronald, que es encargado, que es jefe de aquí. Y entonces vamos a ver qué procesos va a hacer, porque aquí es muy interesante. Miren, como podemos ver, acá hay varios vehículos que vienen a reparar, ¿no? Como pueden ver, miren por acá. Hola, ¿qué tal, Ronald? Hola, Luis, ¿cómo estamos? Aquí, bien. ¿Cómo estamos, mijote? Visitando un rato acá tu taller, para ver qué procesos acá realizas. Ya, acá nuestra empresa se dedica al giro automotor, el tema de planchado, pintura. Ya. La restauración en modo general, y nada. Y acá, ¿qué? Este cliente de acá, como es un carro moderno, la guía aún no hay en el mercado. Entonces, este se la ha colgado. ¿La guía es una piecita que va ahí? Una pieza de acá, que encrocha en esta pestaña y eso hace que tenga el cuadre como este lado, mira. Y este fijo el parachoque, ¿no? Este fijo el parachoque. Ah, ya. ¿Ves? Así. Tiene que haber un desacabado. Claro. Entonces, mira lo que pasa. Así es. Acá tenía un choque o se la ha colgado? Esta es la piecita que está allá, ¿no? Un choque, sí. Está roto. Ya. Entonces, ahorita, nosotros ya no utilizamos valla de acero o fibra de vello. Ya. Contamos con nuestra máquina de termofusión. Termofusión, ¿no? Esta es una máquina a base de nitrógeno. Combinamos el frío con el calor para soldar todo tipo de plástico. Ya. Cada plástico tiene un código derivado. Claro. De qué materia prima está siendo, ha sido fabricado. Entonces, nosotros lo que hacemos es, identificamos, pensamos la variedad correcta y vamos a soldar. Ahora te muestro. Bien. Este, en otros talleres, más o menos esto lo harían con un alambre o cómo lo parcharían, más o menos, ¿no? Esto lo que hacen es. Lo ponen ahí un alambre. Un mallita de alambre en L. Y lo funden, ambas caras lo hacen y ahí queda. Ahí queda, ¿no? Pero eso no es muy consistente. Con el tiempo se puede aflojar y se puede caer de nuevo el parachoques, ¿no? Sí. Se va a colgar. Claro. Se va ante un, que pase un bache, un rompemuelle con mucha velocidad. Claro. Pon. Pon. Y ahí se le va a volver a colgar, ¿no? Lo escucharon y como vieron, esta piecita de que va acá, que es el parachoques de allá, de ese carro, lo vamos a restaurar porque está totalmente roto. Ese es para que el parachoques no se mueva, ¿no? Entonces lo vamos a hacer con esa máquina. ¿Con qué más o menos lo vas a soldar esa piecita que estamos acá viendo? Vamos a utilizar la varilla correcta. Ya. Ok. PP R2 o 5. Ya. Para todo tipo de plástico hay los cestos, ¿no? Diferente, ¿no? Diferente. No es la misma varilla de soldados. ¿Y esta es una máquina que va a soldar? Va a ayudar para hacer una canaleta. Ah, ok. Ahí, ahí, ahí. ¿Y esto qué es? Es una cinta de aluminio que vamos a poner en la parte exterior para que pueda resumir y absorber todo el talero. Ah, ya. Para que no se pueda hacer hueco ni nada, ¿no? Ajá. ¿Y estos parachoques que han venido también están para reparar así? Sí. Sí. ¿Qué pasa? Vamos a reconstruir un montón de parachoques. Ya. Por allá creo que estoy viendo que hay fibra de vidrio que tiene, ¿no? Sí. Mira, incluso mira. Ahí llega. Mira este de acá. Este de acá. ¿Este de acá no? Fibra, ¿no? Encima de la fibra le han echado masilla, creo, ¿no? Masilla y paja. Y la han reconstruido. Claro. O sea, época de piedra. Ahí ya. Sí. Este es como soldar un metal, ¿no? Ah. Acá sale calor y frío combinado. Es una máquina de termofusión que... Claro. Especialmente para eso, ¿no? Así es. Estás... Especialmente para eso, ¿no? Umodo que tenemos más semanas para eso. Es habrá Ahora queda instalarla, dice que entra con pernos o hay clic nada más Ahí tiene que quedar parejo que no A veces con alambre queda un poquito más abierto Este parachoque también vamos a hacer el mismo proceso que has hecho con el plástico Este es un poquito más complicado, prácticamente ya se iba a salir todo Sí, pero tenemos las piezas, es lo más importante ¿Ves este problema? Mira cómo está Ahora, todo esto no solamente es... Ahí también está roto Está roto también Está roto, mira Está roto, ¿no? Sí Vamos a cuadrar, igual toda esta pestaña Se le ha caído a la hora de... esto ha sido un choque Esto ya lo ha reparado Mira, esto ya tiene maya de acero, fibra Por eso que está aquí en una latita Voy a sacar y vamos a ver, ¿ya? Mira, esto ya lo repararon con alambre, no sé qué habrá acá Parece un tipo de alambre, ¿no? Sí, una malla, sí Entonces, el cliente... Esto seguramente anteriormente se ha roto y la han puesto así nuevamente Ajá Y con el choque ya se ha abierto, ¿no? Sí, sí ¿Ves? Acá está Alambre Pero nosotros ya no utilizamos maya de acero o alambre, lo que sea Entonces, ahora vamos a ver todo este proceso ¿No? Mira cómo está Está roto, está cuadrado Este también, ¿no? Sí, vamos a reconstruir Bueno, esto se cambia, eso no es problema Claro Es más comercial y menos costoso Pero este parachoque sí cuesta, ¿no? Cuesta, ¿no? Entonces, pero con nosotros... Acá hay solución Solución Claro, lo más importante es solución Claro, sí Mira, este tanque de acá está roto Tiene un hueco por ahí Sí, acá hay un hueco, mira Entonces, cambiar por este problema Ya No lo vale ¿Por qué? Porque con nuestra máquina sí podemos resolverlo ¿Sí? Sí, sin ningún problema Ahora vamos a ver cómo queda Porque todo está... también hay que emparejarlo, ¿no? Sí Muy aparte de emparejarlo, lo que importa es sellarlo, ¿no? Sellar el... Este deforme podría quedar Ah, ya No hay problema porque por este lado no hay fuga Claro Otro problemita Vamos a explicar de qué material... ¿Con qué material ha sido fabricado este? Ok Ahí tiene Sí, ya Ahí tiene Sí, ya Ahí tiene ¿Verdad según al plástico que hay, no? Claro Sí Un poco menos, un poquito más, eso Sí Estos son... varía de soldar Ya Los componentes son polipropilenos Son plásticos de polipropileno Ah, ok Esta clase de reservorio O de este repuesto Ha sido fabricado por plásticos de polipropileno Entonces, esta varía es compatible Claro Y con el nitrógeno lo que vamos a hacer es soldar Ahí se tapó todo el hueco que hemos visto, ¿no? Sí Por acá no hay... Una pasada más le vas a dar Sí, vamos a... Un saludo, ¿no? Sí Un saludo, ¿no? Un saludo Un saludo Un saludo ¿Por dónde? Acá no sale nada No No Acá tampoco, ¿no? Acá tampoco No hay nada ahorita, eh No, ya no hay nada ¿Está bien? Sí ¿No? Sí ¿Está bien? Bueno, como pueden ver ya quedó instalado aquí y le vamos a echar un limpiaparabrisas para probar Como vieron, miren acá, era donde estaba el hueco, ahora es parchado, ¿no? Vamos a echar su limpiaparabrisas, BlasCleaner ¿Es especial? Sí, es especial para que la pluma no se maltrate Ah, ya, ya Claro, y aparte cuida el motor, ¿no? A la bombita Ahí está Ok, mira, eso se partió de... ¿Solución? Con nosotros sí lo hay Ya Este es el mandil, el protector de funda, que es original Mira, ¿cómo está? Toyota ¿Toyota, no? Original Acá este con el choque se partió acá y acá también Sí, lo reparamos Claro Vamos al laboratorio de plástico Como el impacto se ha abierto todo, ¿no? Sí, se ha empezado todo Sí, ya está Sí, ya está Va a volar un pedazo por ahí, ¿no, creo? Ahí está Sí, ya está Nuestro Así se cree Sí, lo waar Nosotros realmente nos lo ha publicity Era nuestro Podemos ¡Gracias! ¿Eso ya quedó ya? Ya quedó, mira Ni más movido ni nada, ¿no? Mira, parejito Queda, ¿no? Solucionado el problema Como si no hubiera pasado nada No pasó nada ¿Ves? Al otro lado está igual Mira Esta parte está igual Igualito ¿Bien? ¿Quedó? Todo quedó bien Y ahora hacemos esta cirugía Claro, nos va a gustar Como vieron hemos hecho esta parte Ahora hemos hecho esta parte Ahora de ahí venimos toda esta parte, ¿no? Hasta aquí Y de ahí ya terminamos con esta Mira cómo está quedando ¡Gracias! 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 Esto no se va a volver a romper Para nada Bueno ¿Por qué reparar esto de acá? ¿Tiene sentido? Claro que sí Porque los huecos Van a seguir coincidiendo En la forma original Porque uno alternativo No es lo mismo Te va a costar más barato Uno alternativo 60 soles 80 soles Dependiendo al modelo Pero uno original Te va a costar Por lo menos Entre 250 A 200 Ese es el costo Nosotros Ahora se preguntarán ¿Cuánto cobramos Por esta restauración? Entre 60 soles A 80 soles Influye mucho La cantidad de varía Claro Pero en este caso A este cliente Por este problemita Le cobramos 70 soles Así que Creo que lo vale la pena Claro En vez que compres uno nuevo Y además Que no es original No es original Y mantenemos Los mismos agujeros El mismo acabado Todo uniforme Cuando lo pasamos Prácticamente Salvas la pieza Que estaba mal Así es De verdad Quedó Más o menos ¿Dónde está ubicado tu taller? Nosotros estamos Al costado De Plaza Vía Ventanilla Es muy fácil De ubicarnos Igual Nada Luis Gracias por la visita Como siempre Estuvimos tratando De Culturizar un poco Más A tus clientes Y nosotros Autos Para poder seguir trabajando En lo que nos encanta Garantía 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 Como debe ser Claro Usa la vanguardia De la tecnología Y tenemos de todo Tenemos mesa de tracción Para carros inestrados Horne de pintura Es una factoría completa Ya más adelante Durante el vídeo Vamos a estar conociendo más Sobre pintura Sobre planchado Así es Bueno gente Esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado Y si es así por favor Suscríbanse al canal Dejen su like Y la dirección igual Lo voy a dejar aquí En la parte de abajo Y el teléfono Para cualquier información También que puedan Ustedes Tener algo Así que nos vemos En un próximo vídeo Chao gente Nos vemos Ok Luis Gracias Chela Ahí entonces lo usaba y yo no había problema